Un 43% de los pensionistas menores de 70 años que están cobrando pensión y que ha abandonado el mercado laboral hubiera deseado seguir trabajando. Yo lo hice, yo me jubilé y me puse a trabajar otra vez porque me aburría. Pero no se crean, esta opinión no abunda en las calles. Yo tenía muchas ganas de dejar de trabajar. Y eso fue lo que dije, hasta aquí he llegado y no he hecho más. En nuestra edad estamos muy a gustito como estamos. Y no me arrepiento, la verdad que llevo 14 años viviendo como un cura. A los 65 ya está bien, el que esté sentado en un sillón y no haga nada, como si quiere estar hasta los 100, puede estar. Son los prejubilados, entre 50 y 54 años, los que más deseos tenían de seguir ocupados. Hasta un 68% de ellos hubiera seguido activo. Yo hubiera seguido dos o tres años, seguro. O sea, no me hubiera importado. Creo que es desaprovechar experiencia y que vaya, que todavía estamos útiles para el servicio, que se dice. Yo trabajaba en informática, en telefónica, me prejubilé con 55 y yo podía haber seguido trabajando 10 años más muy a gusto. Razones para jubilarse las tenemos de todos los tipos, tanto por exceso de trabajo. Pues que he trabajado desde edad de 8 años hasta 65 y no he parado. ¿Cómo voy a seguir trabajando si no puedo trabajar ya? Como por exceso de amor. Pero yo como mi marido se había jubilado, pues me jubilé, pero a mí no me importaba haberme estado otros 5 años más. Y otro exceso que algunos no llevan nada bien es el del tiempo. Porque hay personas que no saben estar si no tienen su trabajo de toda la vida, ¿no? Y gracias a Internet, porque tengo mis Yahoo, mis correos, mis amistades. Ahora ya pues me dedico a pasear. Mi acalabrado, mis películas en YouTube. Y a esperar a mi hija y a mis nietos, que los estoy esperando ahora para invitarlos, y a cosas de esas parecidas. Y gracias a Internet se me pasan las horas un poquito más cortas. Internet, nietos, placeres nuevos y antiguos que hacen que jubilarse no se lleve nada mal.